Este es el hombre que más sabe de música en España. Pues quizá tenga un millón doscientos mil ejemplares en vinilo y otro tanto en CDs. Ha triunfado como periodista y también como productor musical. Afortunadamente, pues son doce números unos, unos cuarenta y seis discos de platino y unos doce millones de discos medio. Poco. Los artistas lo adoran. Mick Jagger le regala botellas de champán. Sting le invita a su casa de la Toscana. Paul McCartney le llamó Ser, de cachondeo, y él me dice, ¿qué pasa, señor? Un dandy de los que no quedan. La más graciosa era Dior que decía, de Jacket Nen, de Jacket Nen, el hombre de las chaquetas. Julián Ruiz vuelve a 40TV. La historia del rock como nunca antes la habías oído. Cada programa, una clase magistral. Lo que otros no saben o no se atreven a contar, Julián lo casca sin pelos en la lengua. Vídeos y decibelios. La academia del rock. Muy pronto en 40TV.